The New Joker es una obra de esencia marcadamente occidental. La música de esta obra contiene rock industrial oscuro, blues, música de tradición vasca y algunas sorpresas más. La música de esta obra contiene rock industrial oscuro. La música de esta obra contiene rock industrial oscuro. La música de esta obra contiene rock industrial oscuro. La música de esta obra contiene rock industrial oscuro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!